Rafa Nadal es mi ídolo desde que empecé a jugar a tenis y ahora tener la suerte de tenerlo tan cerca pues es algo que nunca hubiera podido imaginar un referente tanto dentro como fuera de la pista. Es único todo lo que transmite fuera y dentro de la pista. Es algo increíble y poder estar aquí en su academia la verdad que jamás pensaba que iba a poder vivir esta experiencia. Te levantas sobre las 7, empiezas a entrenar a las 8 hasta la 1 y media más o menos y luego yo por las tardes pues voy al fisio sobre las 2 y media, 3 y luego a las 4 pues vuelvo a pista a seguir entrenando hasta las 6 más o menos y allí ya acaba mi día y luego por la tarde intento aprovechar el tiempo libre si no tengo nada que estudiar con los amigos y si tengo que estudiar y hacer trabajos pues los hago en ese tiempo. Yo empecé con 6 años a jugar a tenis, yo jugaba a baloncesto y en un campamento de verano pues otra de mis amigos me llevaban a probar a tenis y me gustó y desde entonces pues empecé a jugar también a compaginarlo con el baloncesto y ya cuando tenía 10-11 años pues me decanté por el tenis y tuve que dejar el otro deporte. Con 16 años me dieron la oportunidad de probar el año anterior un par de semanas en el LAN weekly y pues la verdad es que me encantó y cuando me ofrecieron el poder venir aquí durante todo el año pues no me lo pensé y quise venir a la primera. Tengo un hermano mayor de 19 años, él jugaba tenis de pequeño también y yo veía, iba a torneos con él, entonces yo también quería viajar y competir como él, entonces pues empecé con mi padre con 3-4 años a jugar y ya con 6-7 empezaba a viajar con mi hermano también de torneos. Estuve jugando un torneo hace tres años y justo cuando terminé el torneo llamaron a mi entrenador y le dijeron que le gustaría que viniese aquí a entrenar y en verano vine dos semanas a probar, me encantó el entreno y todo y en septiembre ya empecé. Pasas mucho tiempo con mucha gente aquí todos los días y al final haces un vínculo con una persona que te ayuda en los días malos porque al final no es fácil estar fuera de tus padres con tan jóvenes. No es fácil estar lejos de casa y lejos de tu familia y las personas que quieres, tienes gente que te apoya en el día a día, tanto amigos como entrenadores, profesores y es algo la verdad que es muy bueno para chicos jóvenes como nosotros. Los valores fuera de pista pues es algo que transmite el tenis, el hacer amigos dentro de los rivales yo creo que es algo muy diferente al resto de deportes y también pues la dificultad que tiene el estar compitiendo solo es muy diferente a otros deportes y al final es pues si consigues superar ciertas dificultades dentro de pista cuando estás tú solo es una satisfacción muy grande. Que disfrutes cada momento aquí porque muchos chicos también querrían estar en tu lugar y eres tú la que estás sabes y que aproveches al máximo todo. Sí, como dice ella al final disfrutar la oportunidad que nos han dado y también yo creo algo algo que escuché y que me impactó bastante es pues darte un máximo y esforzarte lo máximo que puedas para que al final el día que dejes de jugar saber que lo has dado todo y que no puedes echarte nada en cara a ti mismo.